Tengo sriracha sauce, tengo uno que le dicen mangos hot sauce, esa no me gusta mucho, pica mucho. Tengo... Búscame uno que diga si puede, si tiene chile habanero atrás. Déjame ver. El que tenga chile, que diga yo. Dame sí, dame sí. En los ingredientes, mira a ver si dice chile habanero o... Ahora me estoy chequeando. Y Queen, si está lista, por favor, que ponga abajo que está lista. Cuando esté lista, Queen avisa. Queen, Queen, Queen. Ok, ya está lista, sube, sube. No, 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 ella puso que ok. No está lista todavía, creo. No, no. Vamos a la lista. Ella no está lista todavía, ella puso que ok. Pero ella no está lista todavía. Sí, sí, I'm looking. Ahora hay ingredientes are the yeast. It's a the yeast. It's a the yeast. Oh. ¿Qué? La gente sube y sube. No te vayas, me ven, sube, mi amor. Sube que no fui yo que te bajé, mi amor. Sube, sube, me limen, sube, mi amor. Sí, yo sé eso, yo sé, yo sé, yo sé que el chile habanero pica, ese es el punto del reto. Buscar un chile que pique, tampoco es que se va a beber la botella entera. El email sube. Yo estoy estoy diciendo que. No, no bajen la gente así, por favor, que esos que ya se fue. Yo de verdad no sé que no. Y más si es de aquí, de la casa. No bajen la gente así. Vamos, una persona que quiera estar un reto, por favor, que diga yo. ¿Está haciendo eso? Mira, Blake, 4.0, dice que tiene picante, harina, ajo, cebolla y huevo. Ok, ese está perfecto, entonces. Sube, Blake. Sube aquí, sube aquí, entonces, sube, Blake. Ese está perfecto, ese está perfecto, ese está perfecto, ese está perfecto. Que yo, no, yo, que fue que digan que yo tengo, de que yo tengo picante. ¿Qué más que es más? Sí, pero Sabrina tiene, Sabrina tiene, ¿no? Es la que estaba diciendo que tenía el picante. Que estaba diciendo que tenía el picante. Yo tengo picante. Mira, Sabrina lo va a hacer. Sabrina, entonces, mira lo que vas a hacer. Vas a cogerle una cuchara, ¿ok? Ajá. Ok, vas a cogerle una cuchara. Yo voy a necesitar una persona que esté contando, llevando la cuenta, ¿ok? Tú vas a, prácticamente, una cucharada de ese picante en la boca y lo vas a aguantar por 60 segundos, ¿ok? Ok, ok, hold on. Let me just ponerme algo bien, porque no quiero... Pero, pero, a esa cucharadita también le vas a echar un poquito de ajo. Un dientecito, si tienes por ahí. Y lo vas a masticar junto con la salsa por 60 segundos. Ok. Un minuto. Pero, si tú tienes cuatro tipos de picante, eso significa que tú comes picante. Eso yo no creo que... Pero bueno, una cosa es comerlo y otra cosa es aguantarlo en la boca por 60 segundos. Exactamente. Ok. Vamos a esto. Yo lo aguanto por más de 60 segundos, pero que por... Bueno, el ajo que yo tengo, porque yo lo licúo para mis sazón, tal y cual, ¿no importa? No importa, no importa un poquito, un poquito, es nada más para que lo tengas en la boca ahí, masticándolo, con la salsa. Que eso es con... Ahí está el ajo. Aquí está el picante. Cuando entonces lo pongas, necesitamos ver tu cara, ¿ok? ¿Está bien? Sí, así está bien, así está bien. Ok, déjame echarle la salsa. I got a shake it. ¡Aleche cachú! ¡Aleche cachú! No, no va a tener cachú. Sí, por lo menos pon el teléfono para nosotros ver, mira, que está de la botella de la salsa picante, la estás poniendo a la cuchara. Sí, necesitamos muy importante eso. Espérate, no vemos el truco de magia, ¿eh? Necesitamos ver de la botella a la cuchara y de la cuchara a la bomba. Ok, hold on. Ahora, déjame a voltear la cámara. A ver. Vamos a quitar el ajo. ¿Cierto? Sí, tienes que ver. Este es el chile habanero. Este que tiene. Oh, ¿el chile habanero? Habanero. Ok, ese tiene chile habanero, que ese es el chile más picante de México, ¿eh? O sea, tú no ves por dónde estás, yo no le he gustado esto. Por eso que cogí esta. Ese es el chile más picante de México, el que es mexicano sabe. Ahí, ahí, ahí. ¡Ese es el chile! ¡Wow! ¡Ese es el chile! Ok, a la boca. Saca la cuchara y aguántalo por 60 segundos. Empieza el conteo. No te lo puedes tragar ni nada. Brabo a ella. Ella está en eso. Se lo tragó, se lo tragó. No, no, no. ya le está cambiando la cara ya no te lo siento todavía sí 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 es que eso significa eso sí pica papá viste mi respeto para ella yo como picante pero que va con teo cómo vamos vamos mira el reloj cómo vamos con conteo tan rápido ponle otro minuto más vuelve a la de nuevo empiézalo de nuevo ahí y déjalo ahí eso merece un castillo eso merece un castillo señores 30 segundos más 30 segundos nada más eso merece un castillo eso merece un castillo señores no después después votarlo lo que tú quieras hacer un castillo merece eso sabrina eso merece un castillo 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 que no tiene ella castillo castillo que no tiene no tiene castillo castillo sin castillo no tiene no tiene castillo castillo tiene la isla crepando champaña pero no tiene castillo tiene la isla clean nosotros campanita por no tiene castillo castillo ya 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 bota no quiere bota los si quieres mi respeto para ti mi respeto para ti eso merece el castillo y lo malo es que no se puede tomar eso merece un castillo señores y ella no tiene duro duro castillo 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 mira 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 ok ahora tomo un comentario abajo abajo que tuve que tener la boca ahora este estómago es el estómago mío yo no tomo leche jessica y no hay leche como fue ay 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 no eso no me va a hacer eso no te preocupes una cucharada ahora mismo un rato tengo una menta yo estoy aquí yo estoy aquí tengo una menta tengo una menta señores suscríbanse al canal de youtube familia natra señores ya yo soy de allá de familia natra todo el mundo vayan y vean la grabación de cuando hacemos eventos patrona patrona yo a los que estaban aquí todo el mundo sabe que yo te mando una isla verdad si si yo te mando una isla de la cuenta anónima quiero dejar eso claro verdad si él me lo mandó si pero yo ahora te voy a mandar un hola ok te voy a mandar te voy a mandar mira te voy a mandar este hola ok mierda ahí está la isla wow ay mi madre es merecida esa se la ganó se la ganó se la ganó se la ganó y me esperé que tú me lo mandaras para meterme la menta en la boca no bien merecido está bien merecido está gracias se la ganó bueno entonces profesor vamos con el reto de Nairobi para entonces vamos con el reto de Nairobi vamos con el reto de Nairobi